2013 ¡Martín! ¡Uno, Martín! Es que no sé cómo pasó en realidad Él estaba bien, él sí está bien Sí está bien Pero habla chiquilla Si queremos que el muchacho pueda volver a caminar Hay que esperar Nosotros no tenemos dinero Un santo ¿Qué santo? San Martín de Porre Era muy humilde Y le gustaba mucho ayudar a los pobres Créeme, Marina Es una cuestión de fe Me parece demasiada coincidencia Corremos el riesgo de que se gangrene la pierna Y entonces habría que cortarla Pero doctor, esta pierna está totalmente curada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!